Bienvenidos todos a una entrega más de este tu canal Manigua Sound, recuerda que Manigua Sound es la calidad hecha sonido, gracias a todos por los comentarios, por estar ahí presente, ahí diciendo presente, presente, bien, bien y es hablar sobre el Edofe, que paso en el Edofe, mi opinión acerca del Edofe, que paso en el Edofe, que paso en el Edofe, que es el Edofe, ya todos saben porque le dimos bastante promoción y publicidad entre todos los medios, todos los que estamos apoyando el evento, ¿verdad que sí? Entonces, yo quiero agotar una agendita que tengo con ustedes aquí, y es empezar con el Encuentro Dominicano Femenino y la organización del mismo, que estuvo a cargo de la tutela, bajo la batuta, como dicen, de Yocaira Martínez y Leslie Lora. Señores, de verdad que estas mujeres son ejemplares desde esta tribuna, desde este canal, le damos las felicitaciones a ellas en representación de todos nosotros aquí, tanto de las damas como de todos los colaboradores y representando esa bandera dominicana que ellas nos representaron a todos nosotros en el evento. De verdad que un fuerte aplauso les doy desde esta tribuna, un trabajo loable, un trabajo impecable, un trabajo de muchas horas de sacrificio, mucho trabajo, un trabajo de muchas horas, un trabajo de muchas horas, un trabajo que de verdad hay que vivirlo, hay que estar, hay que pertenecer para poder tal vez, tal vez que ni si se quiera llamar, hacer una mínima crítica, hacer una mínima crítica sobre la agenda, el trabajo, la organización. Miren señores, armar un evento de esta naturaleza, donde se pone en riesgo, donde se pone en riesgo una carrera de un profesional, donde puede surgir un efecto dominó, es decir, que una sola pieza te tumbe el juego entero. No es fácil, la presión durante 15 días, que si esto está disponible, que si aquello funciona, que si no funciona, que si me quedaron bien, que si me quedaron mal, que la responsabilidad, que el asunto, que si llegó el transporte, que si no llegó, que si está el hotel, que si no está el hotel, que si me comuniqué, que si confirmé, que si no confirmaron, que si me quedaron faltando, que si no, que el relleno, que la música, que los instrumentos, que todo, que la silla. Óyeme, así sea, así sea, así sea, un conjunto de personas que estemos apoyando el evento, no deja de ser una presión para quien es la cara del evento. Así que, nuevamente, reitero las felicitaciones para el equipo operativo, representativo de parte de RD, para la doncella del acordeón y para Leslie Lora. El rol de las protagonistas que fueron quince acordeonistas nacionales e internacionales. Mi gente, yo quedé sorprendido, realmente, real, real, realmente. Yo no sabía que había tanto talento. O sea, yo conozco de algunas damas que tocan el acordeón ya, pero son profesionales y que tienen renombre, pero ni siquiera de la profesional María Díaz, la India Canela, la Inquieta, Fidelina Pacual, Fefita, ya, o sea, ya ahí se me acabó la data, se me acabó los gigas de memoria. Pero, señores, contar con este derrumbe, este derroche de talentos. Jóvenes, jovencitas, 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 con tanto talento, con tanta capacidad, óyeme, y es normal que tengan de manera exponerse ante un público. Me imagino que se han expuesto en las clases, en los folclores, en los mismos municipios, en las mismas provincias que se hayan expuesto. Pero no es lo mismo cuando tú te paras en un escenario, ese nivel de nervios, que quizás tú lo domines, pero en el tema de cuando tú estés en tarima, te pueden traicionar. Pero todas hicieron un trabajo excelentísimo. Óygame, yo tengo esto grabado aquí en mi mente, y yo realmente, a mí se me engrifan los pelos. O sea, cuánto talento, Dios mío, o sea, RD lo tiene todo, como dice. Cuánto talento, cuánto talento oculto, cuánto, digo, hay muchas de las acordeonitas que al final de este comentario, de podcast que estoy haciendo, les voy a mencionar, pero casi todas son modelos y empresarias, menos acordeonitas, pero dedíquense, realmente dedíquense, un aplauso a todas las nacionales y las internacionales, y las internacionales, Pero, qué destreza en el acordeón, las que las traicionaron un poco el, el, los nervios, que eso no es nada, simplemente eso es normal, un poquito de ensayo, no importa que usted tenga el merengue dominado en el acordeón, lo que pasa es que presentarse en un público de más de 60, 70 personas, requiere también de una seguridad extrema y hasta los que están seguros muchas veces les falla también, así que de manera, de esta, de esta tribuna de Manigua Sound TV les deseamos lo mejor, sigan expandiéndose, sigan desarrollando el talento, no dejen, no desmayen, sigan con sus profesores, péguenle ahí con ese acordeón que, como dijo el señor Riaño, tendremos, no fefita, yo creo que si siguen como van, pudiera ser que se dé lo que dicen popularmente, que el alumno supera el maestro, así que quería hacer esa acotación en ese sentido, dedíquense, dedíquense y dedíquense, que están tocando todas muy bien, todas cantan muy bien y cuando desarrollen su timbre de voz ya para el de adulto, ahí van a estar los merengues mejor. De manera muy especial el señor Hernando Riaño, que tuve la oportunidad de hacerle una entrevista para todos ustedes, que aparte de ser el director de Deku Plum, es un excelente moderador del evento y maestro de ceremonia, un señor que como él dice, viene trabajando por ese arduo sueño desde hace siete años que comenzaron y que con esta iniciativa que ha hecho estos importantes aportes para el folclor, la cultura internacional, cultura internacional y nacional, nacional de RD, nacional de México, nacional del país de la sede de Colombia, de Panamá, de donde se ha celebrado esto y donde se seguirá celebrando. Estos niveles que se están llevando de estos festivales, de estos encuentros a nivel internacional, esto es sin precedentes, nunca antes visto, nunca antes visto, señor Riaño. Realmente, en nombre de Marihua Sam, en nombre de esta plataforma y en nombre de RD, le damos las gracias por ponernos presente en su lista, en su agenda de Deku Plum, Edofe, que estos sueños sí se hacen realidad. Me llené de emotividad al ver sus palabras en el propio evento cuando usted voy a agarrar el contexto de que usted dijo en una ocasión del evento donde usted quizás no verá estas semillas germinar y florecer. Pues le digo que desde esta plataforma yo creo que tenemos el compromiso de continuar lo que usted inició. Sí, usted va a ver porque le quedan muchos años mientras Dios quiera de vida y salud para seguir haciendo encuentros y encuentros y encuentros. Gracias por poner RD en el ojo de estas presentaciones al igual que los otros países obviamente pero estoy destacando la participación de nuestro país en este momento que fue Edofe RD y darle las gracias nuevamente a usted por venir aquí por integrarse y por ponernos en el catálogo de la Edofe y en un punto donde ya se va a destacar este evento y que se va a volver a repetir como usted dijo nos vemos dentro de 365 días. Muchas gracias y muchas bendiciones desde esta tribuna para usted toda su familia y todo el elenco y todos los ejecutivos y todos los integrantes de la de Cuplum y el Edofe. Muchas gracias realmente. Alfonsina señores a mí como yo llegué temprano a cubrir el evento me pasó algo muy dinámico y fue que cuando yo llegué de manera jocosa ah mira esa es la organizadora de aquí del Centro Cultural Español y yo agarro mi micrófono y voy donde Alfonsina pero qué pasa que a Alfonsina no le gustan las cámaras Alfonsina desde aquí desde esta tribuna hiciste tu primera entrevista y quedaste excelente excelente quedaste tú misma te verás cuando te envíen esta parte te etiqueten en esta parte de de este podcast que estoy haciendo dando los comentarios y las cosas que yo vi que pasaron en descubriendo el evento de que qué manera de desenvolverte ante una cámara sin gustarte así que de verdad que tu organización tu soltura para presentar el evento las palabras que diste de aliento las palabras que diste de tu de cuánto emocionada estabas también ese día cuando yo te entrevisté estabas en un colapso casi nervioso pero todo te salió bien pero las cosas cuando se hacen bien se pueden el trabajo es importante el trabajo arduo se paga el trabajo arduo se paga tiene su compensación tiene su recompensa así que desde aquí desde esta tribuna de Manigua excelente trabajo excelente el centro cultural español sigan en instagram cce santo domingo cce santo domingo y su representante alfonsina excelentes excelentes medidas de control excelentes eh atenciones excelentes servicios los muchachos sobre todo la comunicación así que muchas gracias por hacer de este evento igual que todos los otros que tu has hecho ya de conocerte en este sé que todos los otros se manejan igual de manera muy profesional desde esta tribuna te deseamos lo mejor que sigas con tu trabajo y que te sigan tomando en cuenta para que sigas siendo la líder que eres allá muchas felicidades realmente y muchas gracias señores el regidor y abogado vinicio aquino regidor de santo domingo oeste por sus aportes incondicionales al evento la llegada recibir a las personas la organización el apoyar no es tanto el intercambio en cuanto a las cosas que se puedan conseguir no 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 es el apoyo estar ser y estar dando apoyo ahí sentado representando para allí para acá para allí para acá con el ajetreo y con una agenda seguro que me imagino llena también eso es eso es apoyo eso es apoyar así que regidor hoy regidor mañana no sabemos para donde vamos pero le deseamos todo el éxito del mundo recuerde que estamos Manigua Sound TV en las redes sociales en Instagram estamos a su orden y a su desorden también musicalmente hablando artísticamente hablando así que reitero las gracias las gracias por apoyar este evento por apoyar a la doncella a Leslie por apoyar a Edofe de Cuplum RD y todos sus talentos desde esta tribuna Manigua Sound TV le externamos un fuerte apertón de brazos y muchas gracias señores las protagonistas del evento las internas todas son protagonistas pero en especial todas son protagonistas pero en especial las internacionales Erika Lisset Sarah Reynolds y Alma Araujo señores interpretando su merengue comercial la puya el vallenato eso es lo que se llama intercambio cultural donde yo voy a presentar mis orígenes mis raíces mi música lo que me representa al igual que como ella vienen e importan su música para nosotros de verdad que fue calidad total calidad total son reinas reinas jovencitas desde allá desde su desde su país desde su país brindando esa música que solo ellas pueden dar esas digitaciones como nosotros decimos aquí que es andar sobre ese diapasón dando notas musicales excelentes los acordes como ellas dijeron que ustedes van a ver en este canal de Manigua Sound TV el festival completo como ella dice que le es muy difícil a los dominicanos montarse en ese ritmo musical de ellos pero así será así será y así es muchas gracias por venir por darnos de su cultura eric alicet sarah reynolds alma araujo desde esta plataforma muchas gracias no dejen de tocar acordeón no dejen de llevar ese ángel que llevan por dentro sus padres mucha salud que bien tocan ese acordeón y desde aquí desde esta tribuna felicitaciones gracias Panamá gracias Colombia gracias RD estamos aquí para ustedes y por ustedes realmente que sí señores quiero dar las felicitaciones por todo lo alto y pedirle a todas las que son menores que somos un medio de difusión para proyectarlas por medio de las redes sociales y por este canal de YouTube que si quieren me pueden escribir al DM al Instagram DM para que nos sentemos y las entrevistemos con el consentimiento de sus padres usted que está ahí que se nota que el talento joven y quiere proyectar su carrera cuando usted vea este canal me puede escribir al DM estoy disponible yo me pongo en comunicación con sus padres y contando con esa anuencia podemos proyectarla en su corta carrera los inicios de los pasos para que usted se vea hoy y se ve en un año después estoy a la disposición estoy abierto pero ustedes saben como son las leyes y queremos estar hacer las cosas bien como deben de hacerse de manera muy especial le digo que estamos a la orden aquí para todos comenzaremos con alguna de las acordeonitas que hemos tenido ya un encuentro un poco más directo con las que son mayores de edad y por este medio les invito a las que vuelvo y reitero son menores de edad pues si quieren explotar su talento y quieren que nosotros le hagamos una entrevista y la proyectemos y que toquen un poco de acordeon aquí ya saben cómo dirigirse conmigo me escriben al instagram directo como usted fue al festival así mismo puede ser con su padre o no hacemos esa negociación no esa negociación hacemos ese acuerdo vía escrita y ambas partes quedamos bien lo importante aquí es resaltar su talento resaltar su nombre y resaltar su carrera que empieza en este momento con esta presentación en este DOFE para todos ustedes señores ustedes no saben lo importante que ustedes se van a ver a nivel mundial ya usted con 15 con 14 con 16 con 17 años ya está internacional igual que las que vienen de allá para acá también ya la está viendo todo el mundo recuerden como dicen en el reggaetón primero hay que pegarse en RD y luego en Colombia y de ahí su música es mundial así que ya ustedes saben padres madres cuando me vean allegados acordeonistas que le lleguen manden este corte díganle que revisen lo que estamos haciendo para que me escriban al DM y así ponernos de acuerdo y proyectar su carrera ustedes son muy valiosas para el para ustedes son patrimonio cultural de RD métanse eso en la cabeza patrimonio cultural de RD educación estudio y música la música se estudia el acordeón como Ramón Martínez y la doncella dijeron que hicieron un manual de música también se estudia y lo que se lleva por dentro las raíces culturales pues es mucho mejor porque se sienten y se estudian así que esto es un estudio esto es una carrera igual que cualquier otra te reitero que estamos a la disposición para que te sientes conmigo y hagamos lo que tengamos que hacer quiero resaltar y exaltar también esta invitación que le hicieron a la chiqui del acordeón en noviembre para Colombia chiqui tú ves que las cosas se pueden hacer y se y se logran todas van a ir también a Hillary que la invitaron para Panamá me parece que fue pero todas son meritorias y todas como dijo el señor Irán Irán uno y uno una a la vez o dos a la vez esto es todo gracias al trabajo que ha venido haciendo la doncella Yocaira Martínez y abriendo los caminos junto a Leslie Lora Leslie Lora hay que resaltar esos nombres hay que resaltar esos nombres esos nombres son los que se han fajado que estos siete años que tiene el señor Irán y quizás dos años que tenga hablando con la doncella ha estado Hillary ahí perdón Hillary no ha estado Leslie ahí así que muchachas enhorabuena felicitaciones felicitaciones chiqui felicitaciones te invitamos a que te sientes con nosotros para que la gente empiece ya a conocer tu carrera a expandirla Hillary de igual forma que acordeón vas a representar a Red Dead también así que eres parte de nosotros y queremos también que te puedas sentar junto con nosotros así mismo me escriben cuando estén de acuerdo con los padres y vemos si nosotros cuadramos para que entonces se le dé proyección a su carrera señores no puedo dejar de mencionar déjame ver no puedo dejar de mencionar a los músicos de planta en la capital hay muchos músicos buenos muchos músicos responsables y para muestra un botón de los que llevaron este evento en la guira ustedes pudieron ver a Javi Guira Javi Guira Javi Guira como director de la orquesta en el bajo Alejandro Bajo Alejandro Bajo en la percusión en la tambora en la tambora bolo tambora bolo tambora y en la segunda voz y guitarra y la guitarra Ramón Martínez Ramón Martínez de una manera muy especial tengo que darle sus méritos sus felicitaciones a esos músicos de planta muchachones todos me conocen todos saben que no hay demagogia que lo que le digo se lo digo de corazón ustedes son excelentes músicos primero son excelentes como personas unos muchachos con unos valores que parece que le trabajaron muy bien sus padres con coherencia y con sentido musical pero como estamos en la música muchas felicitaciones Javi Alejandro Bolo Ramón Martínez excelente señores no puedo dejar de decir que en los controles control master consola el señor Elvin sonido técnico de audio en el control master Elvin sonido Elvin sonido cualquier cosa que usted tenga que decir del sonido si estuvieron satisfechos si se sintieron mal si gustó si no gustó todo eso es por Elvin sonido Elvin muchas gracias por pertenecer al proyecto de Manigua San sabe que era pieza importante en este proyecto al igual que todos los que trabajan conmigo los que cargan los que recogen cable los que cargan bocinas a mis bamboyes a los choferes todos son importantes en esta empresa nosotros no tenemos discriminación y todos son baluarte de mí lo llevo como el hombre aquel en el corazón sin ustedes la empresa no funciona señores quiero decir que finalmente yo sirvo de puente para que las cosas se den Manigua San dijo presente el primer día le dijo presente a la doncella le dijo presente a Ledofe le dijo presente a la de Cuplum le dijo presente a Leslie le dijo presente a todas las chicas que estaban tocando acordeón y a todos los músicos que estaban de planta pero también dijo presente en apoyo y dijo presente para todos los que nos estábamos deleitando con el show con el festival que estuvimos bailando y gozándonos todos cuando inicié el canal dije que era un puente que esto lo inicié para ser puente para ayudar para apoyar para apoyar a los talentos pero tengo que valerme de tu ayuda de tu apoyo de tu apoyo suscríbete al canal que es gratis en un futuro tú no sabes si puedes estar ayudando a cualquier niño necesitado un parcho las escuelas los viáticos los vuelos que hay que comprar para que estos festivales se den y simplemente suscribirte al canal todos los que tuvieron ese festival vieron la calidad del sonido vieron el manejo de todos y todos disfrutamos humildemente reitero soy un puente para llegar a los necesitados y como intermediario pero como la iniciativa comienza por la casa entonces el ejemplo lo doy yo ya ustedes vieron como desinteresadamente en apoyo a que ese evento se diera bien hicimos el trabajo y vuelvo reitero servimos de puente para que las cosas se den y así fue gloria a Dios gloria a la tormenta que también nos dejó fluir a la lluvia papá Dios es benévo para que lloviera que pasara nada papá Dios fue benévolo con nosotros pudimos terminar de una manera en boom en boom al cien por ciento la actividad y que se dio bastante bonita cargada de emociones oh estos trofeos oh estos trofeos mire aquí doncella mírelo aquí donde lo tengo gracias por la distinción gracias a todos los que hicieron la distinción de de nuestro trabajo y de nuestra participación muchas gracias y desde esta humilde plataforma y con toda la humildad del mundo le decimos gracias gracias de cuplum gracias sedofe gracias doncella por confiar en nosotros gracias lelly gracias a todas las personas que se dieron cita por el apoyo los teléfonos miren aquí yo pongo para agrupaciones manigua sound tv eso es porque nosotros no debemos algunos amigos no debemos no tenemos la vocación de servirle al público entonces muchas veces me llama que quiero un grupito típico quiero esto quiero esto y manejo uno dos o tres amigos que tienen su agrupación y nosotros les damos el servicio pero cuando quieran hablar del sonido porque muchas veces me llaman para contactarme ¿cuánto es el sonido? pero vienen las preguntas técnicas en donde yo no manejo esa parte comuníquense al 809-395-8717 809-395-8717 ahí se pueden comunicar con el técnico directamente el vi porque muchas veces me llaman que si el bloc que si el trecuarto que si el xlr recuerda suscribirte al canal recuerda suscribirte al canal suscríbete al canal suscríbete al canal comenta y comparte el contenido te reitero con la nobleza de tu corazón maderita señores estoy pujando para que se dé el asunto no me desespero pero cuento con ustedes cuento con el apoyo de ustedes realmente que si ayúdame a ayudar recuerda suscribirte al canal recuerda suscribirte al canal comenta y comparte contenido y te sigo diciendo que manigua sound sigue siendo y seguirá siendo la calidad hecha sonido muchas gracias bendiciones gracias